Bienvenidos a descubriendo la inteligencia artificial Hoy vamos a ver la tercera parte de los modelos ocultos de Markov En los vídeos anteriores hemos estado explicando en qué consistían los modelos temporales dentro de las redes vallesianas Hemos establecido una serie de características que deben de tener estas redes vallesianas Cómo se modelizan, cómo se construyen Y básicamente, bueno, pues también unas pautas de cómo simplificar los cálculos Antes de entrar en lo que son ejemplos concretos de este tipo de redes vallesianas Por lo que vamos a definir son los tipos de inferencia que se pueden realizar Luego dentro de cada uno de los tipos de inferencia vamos a ver ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, dentro de lo que es la inferencia con modelos temporales en redes vallesianas Básicamente, el modelo oculto de Markov Pues podemos hacer estos cuatro tipos de inferencia Ya lo vimos en el vídeo presentación de este área Que podríamos hacer estas cuatro, ¿de acuerdo? Por un lado teníamos lo que era el filtrado o monitorización Por otro lado teníamos la predicción Por otro lado tendríamos el suavizado Y por último, uno un poco especial Que ya veremos por qué, se llama explicación más probable ¿De acuerdo? Las tres primeras van por un lado La última es, bueno, un poquito especial Ya lo veremos, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste en cada una de ellas? Bueno, el filtrado básicamente lo que va a hacer es calcular el estado presente ¿Vale? Filtrado o monitorización Lo que va a hacer es, vamos a tener una serie de evidencias ¿De acuerdo? Y desde el momento que empezamos hasta el momento actual Y lo que queremos saber es en qué estado nos encontramos en este momento ¿De acuerdo? El estado presente ¿Vale? Entonces, estas tres van a determinar estados ¿Vale? Un único estado ¿De acuerdo? Este en este caso es el estado presente La predicción, como ya más o menos os podéis imaginar En vez de, bueno, intentar determinar cuál es el estado en el momento actual Lo que va a intentar es determinar el estado en un futuro ¿Qué es lo que va a hacer? Pues lo que va a hacer en un momento dado es Dada las evidencias que tenemos desde el inicio hasta este momento Vamos a suponer que la cosa sigue igual más o menos Y hacemos una predicción a futuro ¿De acuerdo? Claro, en los siguientes estados que estamos prediciendo No vamos a tener evidencias hasta que nos lleguemos Pero podemos ya hacer una predicción de hacia dónde vamos Ejemplo, si un robot en un momento dado Cada segundo avanza un metro Cada segundo avanza un metro Cada segundo avanza un metro Pues podemos ir determinando Con cierto grado de incertidumbre Pero bueno, que si pasan 10 segundos más Pues van a avanzar 10 metros ¿De acuerdo? Entonces eso sería una predicción Como su nombre indica ¿De acuerdo? De determinar un posible estado futuro ¿Qué es el suavizado? Bueno, el suavizado tiene este nombre Pero básicamente, como podéis imaginar Si este trata sobre estados presentes Y este sobre estados futuros Este trata sobre estados pasados ¿De acuerdo? Nosotros tenemos unas evidencias Desde el segundo 0, por ejemplo Hasta el segundo 100 Y lo que queremos saber Es cómo era el estado En el segundo 50, por ejemplo Eso nos va a permitir hacer Una predicción bastante buena ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a tener información Solamente desde el segundo 0 al 50 Sino que también tenemos información Evidencias desde el 50 hasta el 100 Eso nos va a reducir la incertidumbre ¿De acuerdo? Por eso se llama suavizado Porque lo que va a hacer es suavizar La predicción que hizo Bueno, que hubiera hecho el filtrado En el segundo 50 ¿De acuerdo? Suavizado se refiere a que nosotros En un momento dado Una trayectoria Imaginaros una trayectoria La podemos, bueno, pues Determinar A base de Redes bayesianas Pues creemos Que en un momento dado Nosotros hemos ido avanzando Con el robot A lo largo de una cierta trayectoria Pero siempre hay un grado de incertidumbre Una vez que nosotros ya tenemos Más evidencias Pasa el tiempo Pues esas evidencias Nos van a permitir Bueno, reducir esa incertidumbre Y suavizar Por así decirlo La trayectoria ¿Vale? El cálculo de la trayectoria Se suaviza ¿De acuerdo? Con esas nuevas evidencias ¿Vale? De ahí el nombre Un ejemplo Que se puede poner Pues imaginaros Que vosotros tenéis que ir Pues desde Una zona de la ciudad A otra ¿De acuerdo? No tenéis Una certeza absoluta De por dónde tenéis que ir Pero bueno Cogéis un cierto camino Cuando pasa un tiempo Llegáis a un sitio Que está intermedio Entre el sitio donde saliste Y hasta el sitio Donde tenéis que llegar Bueno, pues tenéis Cierta incertidumbre Sobre si estáis Cogiendo el camino Bueno o no ¿De acuerdo? Más o menos Por los indicios que tenéis Creéis que vais bien ¿De acuerdo? Entonces en ese momento Tenéis cierta incertidumbre ¿Qué pasa? Que seguís avanzando Y de pronto veis algo Vienen nuevas evidencias Veis algo que os confirma Que estáis en el buen camino Entonces eso hace Que esas dudas Que teníais un rato antes Pues se despejen ¿De acuerdo? Entonces esa llegada De nueva información Va a despejar Va a reducir La incertidumbre Que teníais anteriormente ¿Vale? Entonces por eso digo Que se llama suavizado Es la estimación La estimación del estado pasado ¿De acuerdo? Dado las evidencias Desde el inicio Hasta el estado actual ¿De acuerdo? Estas tres Lo que hacen Son predicciones De un único estado Presente Futuro Y pasado ¿De acuerdo? ¿Qué es esta? Esta de aquí Pues os voy a poner un ejemplo Imaginar Como he dicho Por ejemplo En vídeos anteriores Un robo ¿No? Llega el detective Y llega la cena del crimen Y lo que quiere determinar No es lo que pasó En cierto momento Bueno Lo que hay ahora mismo Ni en cierto momento anterior Lo que quiere determinar Es la secuencia De eventos Es decir ¿Cómo se ha producido Ese robo? ¿No? Es decir ¿Cómo es? ¿Cuál es? Según las evidencias Que tenemos ¿Vale? Según las pistas Que tenemos ¿Cuál es la secuencia Que ha seguido El ladrón o los ladrones Para llevar a cabo Ese delito ¿No? Entonces Claro Hay una explicación De todas las posibles Que es la más probable Bueno Pues eso es lo que Se determina Con este tipo de inferencias Es decir Lo que buscamos Es la secuencia De estados Ya no solamente Buscamos un estado concreto Sino una secuencia entera Desde el momento X Hasta el momento actual ¿De acuerdo? Que explique Bueno Pues expliquen esas evidencias ¿Vale? Lo del robo es por ponerse un ejemplo Pero hay muchos más Ejemplos Por ejemplo Si nosotros Tenemos una serie de evidencias ¿Vale? Pues queremos determinar ¿Cuál es la trayectoria Que ha seguido Por ejemplo Pues cierto objeto En el cielo Por ejemplo Un seguimiento De un objeto volante O como puede ser un avión O como puede ser un pájaro O como puede ser Lo que sea ¿No? Entonces Nosotros vamos tomando Por así decirlo Fotos Y vamos obteniendo información Con un radar Con un láser Lo que sea Y luego A partir de esa información Queremos trazar La trayectoria Que siguió ¿No? Siempre con un cierto Grado de incertidumbre Entonces eso es lo que se llama Explicación más probable ¿Qué ocurre? Ahora a partir de ahora Vamos a tener en cuenta Una premisa Que se debe de cumplir Muchos estaréis pensando Bueno Este hombre está hablando De probabilidades Y en ningún momento Nos ha dicho ¿De dónde vamos a sacar Esas probabilidades? Si es cierto Que unas cuantas Las vamos a calcular A partir de las anteriores Pero ¿Y las probabilidades iniciales? ¿Y dónde sacamos ciertas probabilidades? Bueno Pues esas probabilidades En principio Nos vienen dadas Las probabilidades a priori Vamos a suponer Que nos vienen dadas ¿Cómo nos las dan? Pues nos las dan Porque nos las dan Mediante una serie O alguien nos pasa los datos O hemos hecho un estudio O hemos hecho una serie de experimentos O hemos hecho lo que sea ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si no tenemos esos datos? Pues que tenemos que empezar A hacer pruebas ¿Vale? Y a obtenerlos No hay otra ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si además De faltar los datos De probabilidad inicial También nos faltan Por ejemplo Datos sobre los modelos De transición O los modelos sensorial O de modelo sensorial Mejor dicho Bueno pues Tres cuartos de lo mismo Nosotros vamos a suponer A partir de ahora Que tanto Las probabilidades a priori Como todo este Modelo de transición Como este modelo sensorial Ya lo conocemos ¿Vale? ¿Qué pasa si no lo conocemos? Aprendizaje Es decir Si no conocemos Las probabilidades Si no conocemos El modelo de transición O no conocemos El modelo sensorial La única forma Si no nos lo dan En forma de datos O en forma de estadísticas O en forma de lo que sea Lo único que podemos hacer Es aprenderlo ¿Vale? ¿Cómo? A partir de las evidencias Es decir A partir de las evidencias Podemos calcular Cuáles eran las probabilidades iniciales Podemos calcular Cuál es el modelo de transición O el posible modelo de transición O el más probable Y cuál es el modelo sensorial O el más probable ¿De acuerdo? Entonces a partir de las evidencias También se puede calcular Estos modelos De momento Mientras que estemos trabajando Con modelos ocultos de Markov Vamos a suponer Que ya los tenemos ¿Vale? Lo podéis ver como algo mágico Como queráis Pero ya los tenemos ¿De acuerdo? Porque si no lo tuviéramos Tenemos que recurrir Al aprendizaje En concreto A una serie de algoritmos Que se llaman Algoritmo EM ¿Vale? Esto creo que es Expectation Maximization Que era algo así Como expectación Maximización ¿De acuerdo? Si no lo recuerda Era mal Y ya veremos ese algoritmo Cuando veamos aprendizaje Entonces Vuelvo a repetir Si en un momento Alguien tiene una duda Y oye Estas probabilidades El modelo de transición Este ¿Dónde lo saco? ¿Cómo lo diseño? Y el modelo sensorial ¿Cómo lo...? No preocuparos Porque si no sabéis Cómo hacerlo Pues lo que tenéis que hacer Es dotar de aprendizaje A vuestra gente Para que él mismo Lo vaya aprendiendo Y una vez que lo aprenda Pues lo que aplicáis Son este tipo De inferencias ¿De acuerdo? Bien Suponiendo Que conocemos Las prioridades a priori Suponiendo Que tenemos Ese modelo de transición Y suponiendo Que tenemos Ese modelo sensorial Con todo ello Ahora vamos a construir Cómo Bueno pues Cómo se hace Inferencia De forma general Dentro de lo que sería Bueno pues Un modelo oculto De Markov En este caso Una cadena de Markov Mejor dicho ¿De acuerdo? Y Una vez que determinamos Cómo funciona De forma general Vamos a ir Particularizando Para cada uno De los tipos de inferencias ¿De acuerdo? Entonces Volvemos a nuestra Representación completa De Lo que sería El modelo dinámico Con el que estamos trabajando El modelo dinámico Perdón El modelo temporal ¿De acuerdo? El modelo temporal Con el que estamos trabajando Aquí Remarcaros un par de cosas Lo primero Aquí no tendríamos ya Es sub cero ¿Vale? ¿Por qué no tenemos Es sub cero? Porque x sub cero A partir de ahora Lo vamos a utilizar Como la prioridad A priori Es decir Lo que vamos a decir es Este es el modelo Del mundo Que nosotros creemos Que hay justo Cuando arrancamos Es decir El agente El agente cuando empieza Bueno pues A lo mejor No tiene mucha idea De donde está todavía ¿No? Entonces Si por ejemplo No tiene ninguna idea De donde está Pues puede decir Bueno por la posición Puede ser equiprobable Es decir Como no sé donde estoy Pues vamos a suponer Que tenemos un mapa Pues podría estar En cualquier punto De ese mapa ¿De acuerdo? Bueno pues A cada punto Le asignamos una probabilidad Igual O sea equiprobable ¿No? Es decir Si tenemos 100 100 casillas diferentes Pues 1 partido Por 100 Para de probabilidad De estar en cada una De las casillas ¿De acuerdo? Que tenemos ya Ciertos indicios Que ya inicialmente Las probabilidades a priori Recordad que Las estamos dando Si no las sabemos Lo hacemos Lo podemos hacer De forma Como digo Equiprobable O lo podemos hacer Mediante aprendizaje Pero básicamente Lo que se suele hacer Es partir De alguna prioridad a priori De alguna tabla De probabilidades a priori Y entonces Eso es lo que nosotros Guardamos aquí A partir de ahí Tenemos que aplicar Es decir Lo primero es El modelo de transición Aplicar la primera predicción Si nosotros estamos aquí Y ejecutamos cierta acción Deberíamos de estar aquí ¿De acuerdo? En este nuevo estado ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer A continuación? Bueno pues Si estamos en este estado Lo que deberíamos de ver ¿Vale? Es esta evidencia ¿De acuerdo? Por eso Lo que aplicamos primero Es el modelo de transición Y luego El modelo Sensorial ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar a continuación? Lo que va a pasar a continuación Es que esta evidencia La vamos a comparar Con la evidencia real ¿De acuerdo? Y de esa comparación Con esa comparación Vamos a poder Obtener La real O sea decir La situación real Que tenemos No real La estimada Mejor dicho No la predicha Sino la estimada A partir de esas evidencias ¿Vale? Pues vamos a calcular Vamos a corregir Este estado A partir de esas evidencias ¿De acuerdo? Entonces Bueno pues Eso sería El último paso ¿No? Que es lo que vimos En el vídeo anterior Justo al final Lo que sería El cálculo Del nuevo estado de creencia En el cual Calculábamos La probabilidad de X Cuando se ha dado E ¿De acuerdo? Eso se va a ir repitiendo Una y otra vez ¿De acuerdo? A partir de aquí Aplicamos El modelo de transición A un nuevo estado Aplicamos El modelo sensorial Para calcular Un posible Estado de creencia Perdón Un posible En una posible Evidencia Esa evidencia La comparamos Con la real Vemos que Coincide No coincide Etcétera Y eso va a corregir El siguiente estado Y así Una y otra Y otra vez ¿De acuerdo? Hasta que llegamos Al momento de actuar Entonces Esto es Lo que vamos a tener Se llaman Modelos ocultos De Markov Porque realmente Nosotros lo que nos interesa Es calcular Este conjunto De evidencias Perdón De estados ¿De acuerdo? A partir de estas evidencias Que son las variables observables ¿Vale? Esto es lo que observamos Las evidencias Esto es lo que está oculto Los estados ¿Vale? Por eso son modelos ocultos Y de Markov Porque aplicamos Markov Para poder Bueno Pues Obtener Cálculos Hacer los cálculos De una forma más rápida ¿Vale? Obtener resultados más rápidamente ¿De acuerdo? Bien Bueno pues ¿Cómo se hace inferencia? Pues en principio Se hace inferencia Con cualquier otra regla yesiana ¿De acuerdo? Lo único que Si no hacemos simplificaciones Como vimos en el vídeo anterior Pues esta regla yesiana Según va pasando el tiempo Va creciendo ¿De acuerdo? Para poder hacer los cálculos Vamos a aplicar Como siempre La regla de la cadena Recordad que la regla de la cadena Lo que hacía era Calcular la probabilidad conjunta ¿Vale? A partir de las probabilidades condicionales Y la probabilidad a priori ¿De acuerdo? Entonces Para simplificar Vamos a aplicar La independencia condicional Diciendo Que cada uno de los nodos Para calcular su probabilidad condicional Solo vamos a tener en cuenta Los padres de ese nodo en concreto ¿De acuerdo? Entonces ¿Cómo lo hacemos con este? Pues imaginaos en un momento dado Que queremos calcular La probabilidad conjunta De todos los estados Y todas las evidencias ¿Vale? Por eso aquí hemos puesto La P con la barra arriba Recordad que barra arriba Es lo que he dicho siempre hasta ahora Que son Que esas variables O esas probabilidades Son un conjunto de datos No solamente son únicos datos Sino un conjunto de datos ¿Vale? Esto significa Los estados que van desde 0 2.3 Significa que van de 0 hasta T ¿De acuerdo? Y De hecho la coma Es una conjunción Y Teniendo en cuenta Todos los estados ¿Vale? Todos los estados Que van desde 1 Desde 1 hasta T Ya no desde 0 Porque tenemos 0 Sino desde 1 hasta T ¿De acuerdo? Entonces Si nosotros Tuviésemos esta tabla Con esa tabla Podríamos calcular ya Todo el resto de De Bueno, de probabilidades Hacíamos marginalizaciones O lo que sea Y podemos calcularlo ¿Cómo calcularíamos Esta probabilidad conjunta? De todo o de todo ¿No? Esa probabilidad conjunta Está teniendo en cuenta Todo De todos los estados Todas las evidencias Bueno Pues lo primero que tenemos que hacer Es Bueno Multiplicar Cada uno De las probabilidades Como hemos dicho La regla de la cadena Primero Tenemos la probabilidad a priori ¿Por qué la incluimos al principio En medio al final? Bueno Pues porque nos es más cómodo ¿De acuerdo? Como aquí vamos a tener un productorio Lo ponemos al principio En otras veces En otros vídeos Lo he puesto al final Da igual ¿De acuerdo? La multiplicación es conmutativa Esta en definitiva Es la probabilidad a priori De La probabilidad a priori De X sub 0 ¿De acuerdo? Esta de aquí No tiene nodos anteriores Tampoco tiene evidencias Con lo que es una probabilidad tal cual X sub 0 ¿De acuerdo? A priori La tabla de prioridad a priori Y luego Y luego tenemos que ir aplicando Cada una De Bueno Pues Por un lado La probabilidad Está asociada Al modelo de transición Y por otro lado El modelo De Bueno Pues de evidencias O de sensorial De acuerdo Este es el de transición Dado X sub 0 ¿Vale? ¿Vale? Eso lo multiplicamos Y va desde 1 Y va desde 1 Desde 1 hasta T ¿Por qué? Porque esto se repite Una y otra vez Una y otra vez Entonces bueno Pues para simplificar Lo ponemos de esta forma ¿De acuerdo? Me voy a hacerlo así muy largo Pues se simplifica así de esta forma ¿Qué ocurre? Tenemos que multiplicar Desde 1 hasta T La probabilidad De la transición De estados De X y Hasta X y menos 1 Si y fuese por ejemplo 10 Por la probabilidad De que estemos en el estado En el momento 10 Dado el estado En el que estábamos En el momento 9 ¿De acuerdo? Por la probabilidad De que se dé Ciertas evidencias En ese momento y Cuando salga el estado y ¿De acuerdo? O sea Aquí es y Aquí es y menos 1 Aquí es y Y aquí es y ¿De acuerdo? En definitiva Lo que está diciendo es La probabilidad De que se dé X sub t Por ejemplo Cuando salga t menos 1 Este de aquí La probabilidad De que se dé este Cuando salga este Por la probabilidad De que se dé Estas evidencias Cuando salga este ¿De acuerdo? Eso se repite una y otra vez Una y otra vez Pues como hemos dicho Se multiplica Esto es lo que hemos visto En las redes bayesianas No hay ninguna cosa Extraña ¿De acuerdo? Lo único Que para que nos quede claro Que es cada cosa Esto es la probabilidad A priori ¿Vale? Estado inicial X sub 0 Con probabilidad X sub 0 A priori Probabilidad a priori Esto es el modelo De transición Cambio de estado Y esto es el modelo Sensorial ¿Vale? Entonces Que incluye las evidencias ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta eso Pues prácticamente Tenemos hecho Un gran camino Porque una vez Que tuviésemos Calculado todo esto Pues tendríamos Estaba la probabilidad Conjunta Y a partir de La probabilidad conjunta Podríamos obtener Cualquier probabilidad ¿Cuál es el problema? El que tenemos siempre Estos son muchísimos cálculos Y esto además Ocupa Pues una cantidad Gigantesca de espacio Muchas veces Es intratable ¿De acuerdo? Con lo que no salvo Redes muy pequeñas Que duren Muy poco tiempo Esto no se puede Es exponencial Con T ¿De acuerdo? Entonces Se nos va Enseguida El espacio ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplificar Vamos a tener que simplificar Estas redes Aplicando lo que hemos visto Las simplificaciones Que hemos visto En el vídeo anterior Tanto en el modelo de transición Como en el modelo sensorial Y de esa forma Pues simplificar Mucho de estos cálculos ¿De acuerdo? Entonces como digo Esto es lo más general O sea Aplicando lo que hemos visto Hasta ahora De redes belles Pues esto sería lo que tendríamos Ahora a partir de ahora Vamos a ver diferencias Mucho más concretas Las que hemos visto anteriormente ¿No? Tanto la Bueno pues En tanto la monetización Como el filtrado Vamos Como el suavizado Como la predicción Etcétera Para poder Obtener Bueno pues Redes belles Mucho más útiles Y mucho más rápidas Con las que trabajar ¿De acuerdo? Como no podemos trabajar Con toda la tabla De probabilidades conjuntas Tenemos que centrarnos En cada momento En un tipo de inferencia ¿Vale? Ya llevándonoslo Al plano de las probabilidades Que Bueno Como se escribe Cada una de ellas ¿De acuerdo? Como se simbolizan En matemáticas Bueno pues Por aquí tenemos Las tres que tienen que ver Con un estado Aquí más adelante Veremos el caso Como decía De cuando tenemos que obtener Una lista de estados ¿De acuerdo? Estas de aquí Bueno Las tres probabilidades Lo que van a Es obtener Una probabilidad De un estado Dadas las evidencias ¿Vale? Todas las evidencias Desde 1 Hasta T ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que aquí tenemos Una E minúscula ¿Por qué tenemos Una E minúscula? Porque ahí realmente Lo que estamos diciendo Es que cada una de las evidencias Ya las tenemos ¿De acuerdo? Ya tendríamos las evidencias Tenemos que calcular Recordar el vídeo anterior Cuando vimos al final Que lo que nos interesaba Era calcular La X dada a las ES No al contrario ¿De acuerdo? Entonces el modelo sensorial Vuelvo a repetir Para que no os equivoquéis Es la probabilidad De las evidencias Cuando se ha dado un estado Y aquí los cálculos Que tenemos que hacer Es el cálculo De lo que es El nuevo estado De creencia Que básicamente Es lo contrario Es decir La probabilidad De que se dé un estado Dada a las evidencias En este caso Como las evidencias Ya las tenemos Porque ya hemos obtenido Esa foto Por así decirlo Bueno pues Lo ponemos en minúscula ¿De acuerdo? En minúscula Significa realmente Que la probabilidad De X sub T Dado que E mayúscula ¿Vale? Sub T Es igual a E minúscula ¿Vale? Sub T En este caso Las evidencias Van desde 1 hasta T Es decir Tenemos que tener en cuenta En principio Todas las evidencias Que tenemos hasta ahora Luego ya veremos Que cuando Hacemos los cálculos De filtrado Se pueden simplificar Con los temas de Markov Y demás Que hemos visto anteriormente De los vídeos anteriores ¿De acuerdo? Pero básicamente Como digo Todas las tres probabilidades Son una probabilidad De calcular un estado Dadas todas las evidencias Desde 1 a T Las evidencias De 1 a T Y las evidencias De 1 a T ¿De acuerdo? Que son estas de aquí Pero estas de aquí Aquí aparece la E mayúscula Como variable Pero lo que vamos a tener Como la tenemos en rojo Significa que ya tenemos los datos Y tenemos los datos Significa que tenemos Un valor concreto Como sabemos Que no hay No hay mucha Incertidumbre En cuanto a que se refiere esta E Porque esto es un valor De esta variable ¿De acuerdo? No se va a confundir Con las X Bien Dicho esto En el filtrado Como hablábamos Que era el presente Pues lo que tenemos que calcular Es el estado en T Que es el presente ¿De acuerdo? El estado en T Que es el presente ¿Vale? En la predicción Que es el futuro Pues lo que tenemos que definir Es Bueno Pues un estado Que esté en el futuro Eso significa que vamos a definir Una K ¿Vale? Mayor que 0 De forma que el estado Que vamos a determinar Es T más K Es decir Si estamos por ejemplo Ahora mismo en el segundo 10 Y K es 5 Pues lo que queremos calcular Es como estaremos En el momento 15 ¿De acuerdo? En el segundo 15 Por ejemplo ¿Qué pasa? Que Si sois un poco Avispados Os dais cuenta Que la predicción Realmente va a tener Una parte Que tiene que ver Con el filtrado Y otra parte Que tiene que ver Con predicción Me explico Imaginaros que este es el momento actual ¿Vale? Ya sé que aquí ponete menos 2 Pero imaginaros que este es el momento actual Bien Nosotros vamos a tener Una serie de evidencias Y una serie de estados Hasta ese momento Para calcular ese estado Dada todas esas evidencias Y las anteriores estados Podemos hacer realmente un filtrado ¿Vale? Eso como un filtrado Y a partir de ese momento Vamos a hacer una predicción de estados O sea, vamos a aplicar Solamente el modelo de transición Porque no vamos a tener evidencias ¿Vale? Todavía no hemos llegado Es el futuro Entonces Vamos a hacer una serie de Prediciones con el modelo De transición ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la predicción Realmente Vamos a dividir los cálculos En dos Por un lado Vamos a hacer los mismos cálculos Que hacíamos con el filtrado Hasta el momento actual Y en el momento actual Vamos a aplicar Unas serie de cálculos Que tienen que ver Solamente con el modelo De transición Para hacer estas predicciones ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar? Que como no tenemos evidencias Para comparar con las predicciones De los estados Pues está claro Que vamos a tener Mucha incertidumbre ¿Vale? Pero Por lo menos Podemos hacer una predicción ¿De acuerdo? De por dónde debería De darse Bueno Que debería Por ejemplo Si estamos tratando Con un robot Con un dron O lo que sea Pues si llevamos una trayectoria Hasta este momento Bueno Pues vamos a predecir Cómo se va a comportar Ese robot O ese dron A futuro ¿De acuerdo? Por otro lado Bueno Eso en definitiva Como digo La nomenclatura de matemáticas Es eso A T Que es el momento actual Se le suma un K Que en definitiva Puede ser 1 Puede ser 10 Puede ser lo que sea Cuanto más grande sea K Más impreciso será La predicción Claro está Pues no tenemos evidencias Para corroborarlas Y las De nuevo Las evidencias Van de 1 Hasta T Solo hasta T Porque es el momento presente ¿Vale? El suavizado Decíamos que era el pasado ¿Vale? Imaginaros que nosotros Tenemos esta red ¿De acuerdo? Con todas estas evidencias Esta T Y ahora queremos determinar Pues bueno Pues mejorar El cálculo De este estado El de T menos 2 Que es el pasado ¿De acuerdo? Entonces K en este caso ¿Vale? Va a estar entre 0 y T Entre 0 y T ¿De acuerdo? Y ese va a ser Un nuevo Un estado Que va a ser del pasado En este caso puede ser este ¿Vale? Si T fuese por ejemplo 100 Pues sería 98 Y K sería en realidad 98 ¿De acuerdo? Entonces nosotros Queremos calcular la probabilidad De que se dé el estado Del estado que teníamos En K En este caso T menos 2 Dada las evidencias Desde 1 hasta T En este caso 100 ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué va a pasar? Pues lo que va a pasar Es que si nosotros Hacemos un filtrado Hasta ese momento ¿Vale? Hasta T menos 2 Vamos aquí a determinar Pues como decía antes Una situación Que va a tener una incertidumbre Pero si seguimos obteniendo Nuevas evidencias ¿Vale? Esas evidencias Nos van a ayudar A reducir la incertidumbre Que hay aquí ¿De acuerdo? Entonces Realmente El suavizado va a mejorar Los cálculos Que hiciera el filtrado En este momento ¿Vale? Si nosotros Nada más que tuviéramos Esta de Bayesiana Aquí Podríamos hacer un filtrado Pero Si seguimos obteniendo Sigue pasando el tiempo Y obtenemos nuevas evidencias Esta situación Se puede ir mejorando De hecho Esta de aquí Se va a mejorar muchísimo De hecho Porque tenemos incluso Más evidencias ¿Vale? Para calcularla Entonces Según va pasando el tiempo Los Si queremos mejorar Las estimaciones Del pasado Pues cuanta más evidencias Cuanto más tiempo pase Más Vamos a mejorar Esa estimación Y más vamos a reducir Esa incertidumbre ¿De acuerdo? Con lo que el suavizado Bueno Pues va a mejorar mucho La situación O el cálculo Mejor dicho De situación ¿De acuerdo? Bien Dicho esto Estas son las tres Inferencias Que se pueden hacer En particular Ya no en general Sino en particular Ya no estamos tratando Con la tabla De problemas conjuntas Ya estamos calculando Cosas muy concretas Y aplicando Por un lado Lo que acabamos de ver De inferencia general Y por otro lado La reducción En las simplificaciones Que hemos visto En el vídeo anterior Vamos a ver Como estos cálculos Se pueden reducir bastante De forma que Muchos de estos cálculos Van a tener una ventaja Frente a los grafos Y a la lógica La primera ventaja Tiene una representación Prácticamente constante ¿Vale? Tenemos solamente Unos poquitos nodos Ya veremos ejemplos Por otro lado Tenemos un coste De tiempo Que también puede ser Casi que constante O como mucho lineal Es decir Vamos a tener una serie De Bueno De algoritmos Que van a tratar Muy poco En hacer los cálculos Eso es otra gran ventaja Frente a los grafos Y a Y a La lógica Y encima Vamos a tener Bueno Integrado dentro El tema de las probabilidades ¿De acuerdo? Con lo que Todo en principio Parecen ventajas ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que por eso Hoy en día Se utilizan Los modelos ocultos De Markov Y los filtros Kalman Y los filtros De partículas Y demás Pues en En este tipo Bueno De problemas Del mundo real Es decir Lo que movimos En gráficos Y en lógica Fue cosas que se utilizaron En su momento Pero hoy en día Se utiliza sobre todo Este tipo de cosas Para tratar con Problemas del mundo real ¿De acuerdo? Bien Avanzamos Último tipo de Inferencia Que se puede hacer En este caso No estamos haciendo Una inferencia De un estado Sino lo que estamos haciendo Es una inferencia De un conjunto de estados De una secuencia De estados ¿De acuerdo? Seguimos teniendo Las evidencias Desde 1 a T Seguimos teniendo Las mismas evidencias ¿Vale? Todas estas probabilidades Se calculan en base A la lista de evidencias Que hay desde 1 Hasta T Pero en este caso Lo que vamos a tener Que calcular Es la probabilidad De que se haya dado Una secuencia concreta Desde 1 Hasta T Y digo desde 1 Porque la 0 En principio no la dan ¿De acuerdo? Es una probabilidad a priori Con lo que tenemos que calcular Es la de 1 Hasta T ¿De acuerdo? Pues aquí he puesto X de 1 a T Esta X Es minúscula Yo sé que no se va a ver Porque realmente La diferencia Con esta fuente Entre la X mayúscula Y la minúscula No se va a ver Pero es minúscula ¿Por qué es minúscula? Porque realmente Estamos hablando De que vamos a tener Varias secuencias De acciones ¿Vale? Varias explicaciones Por así decirlo Acordaros de lo del De lo del robo Del ejemplo del robo Que he dicho anteriormente Y lo que vamos a calcular Es cuál es la probabilidad De que se haya dado Cada una de esas explicaciones En la realidad Según estas evidencias Bien Calculamos para cada una de ellas Imaginemos que tenemos 3, 4, 10, 20 Posibles secuencias Y calculamos para cada una de ellas Cada una de ellas Nos va a dar una probabilidad Y esa probabilidad En algunos casos Será mayor Y en otros menor Nos tenemos que quedar Con aquella secuencia Que tenga la probabilidad mayor ¿De acuerdo? Y eso es lo que simboliza Con todo esto ¿De acuerdo? X minúscula significa Porque estamos calculando Para ciertos valores concretos ¿De acuerdo? Para una explicación en concreto Y aquí Lo que estamos anticipando Lo que estamos poniendo por delante Es pues una Pues una nomenclatura matemática Mejor dicho Iba a hacer función Pero no Es una nomenclatura matemática Que en este caso pone ARG más ¿Vale? ARG max ¿Vale? Y en minúsculas La X ya en mayúsculas La X ya Estábamos hablando de variables Con Bueno pues Desde 1 hasta T ¿De acuerdo? Lo que está diciendo Es que Esta variable Es la que vamos a ir Calculando valores aquí ¿De acuerdo? Las evidencias nos las dan Y esta variable Es la que vamos a ir cambiando valores Y vamos a ir metiéndolos aquí Y calculando probabilidades El max Es una función matemática Que en definitiva Lo que nos dice Es que nosotros calculamos Para cada uno de los posibles valores O secuencia de valores En este caso Pues calculamos las probabilidades Y lo que nos devolvería Si solamente pusiera max Si no pusiera max Si no solamente pusiera max Nos devolvería Cuál es el valor de probabilidad mayor O sea la mayor probabilidad Pero en un momento dado Nosotros queremos saber solamente Cuál es la mayor probabilidad No Lo que queremos saber es Cuáles son los valores de las X Que nos dan esa mayor probabilidad Nosotros no queremos calcular O no queremos obtener realmente La probabilidad Lo que queremos saber Es cuál es la secuencia Que tiene mayor probabilidad Por eso aquí se pone ARG ARG delante Ahora viene el argumento ¿De acuerdo? Cuáles son los argumentos Cuáles son los valores De esta variable Que hacen que la probabilidad Sea máxima ¿De acuerdo? Por eso esto es Una forma escueta De escribir Todo esto que acabamos de explicar ¿Vale? Pero con matemáticas Yo sé que muchas veces Uno de los problemas Que nos enfrentamos Cuando empezamos a trabajar No solamente con Internet artificial Sino en general En ingeniería Informática O en otro tipo de ingenierías Es que muchas veces Tenemos una deficiencia En lenguaje matemático ¿De acuerdo? Como veis Si sabemos bien Lenguaje matemático Se pueden decir muchas cosas Con muy pocos símbolos ¿De acuerdo? Esto es un lenguaje Igual que hemos visto El lenguaje lógico Igual que el lenguaje Que utilizamos nosotros En el día a día ¿De acuerdo? O cualquiera de los idiomas O lenguajes que existen en el mundo Si nosotros no entendemos Un lenguaje No vamos a perder Si solamente entendemos Algunas partes Y otras no Unas palabras Y otras no Pues nos vamos a perder enseguida Entonces ¿Qué es lo que quiere decir? Yo lo voy a intentar Primero es como hago Explicar con ejemplos Explicar Qué es lo que queremos hacer Ahí lo vamos a pasar Al lenguaje matemático Explicándolo poco a poco Y luego ya lo que vamos a ver Son Ese autocódigo Algoritmo ¿De acuerdo? Creo que de esa forma Bueno voy a intentar Explicarlo lo mejor posible Ya os digo Que yo las matemáticas No las explico bien Pero voy a intentar Hacerlo lo mejor posible Para que se entienda Y lo que vengo a decir Es que una vez Que ya sabemos leer bien Este lenguaje matemático Pues muchas veces Ya no vas a tener problemas Con Bueno cuando leemos Cierta documentación En ciertos libros Y demás ¿Cuál es uno de los problemas Que también nos enfrentamos? Que muchas veces Buscas Documentación sobre Modelos ocultos de Markov ¿Qué te va a salir filtrado? Y te sale una lista De probabilidades Y de fórmulas matemáticas Y demás Predicción Otra lista Suavizado Otra lista Si no sabemos leer ese lenguaje Da igual Todas las listas Que nos leamos Que no vamos a entender nada Por eso yo pienso Que muchos de esos No tanto el vídeo Pero si los libros Pecan de eso De no poner ejemplos De no explicar las cosas Con ejemplos Y sobre todo De dar por hecho Que la gente entiende Este lenguaje matemático Bueno como digo Yo intentaré explicaroslo Paso a paso Para que de esa forma Todo nos quede claro Una vez que entendemos Que es cada cosa Dentro de una fórmula matemática Que es lo que está simbolizando Creo que se va a entender Muy bien Y muy fácilmente Que es lo que nos referimos Con cada uno De los cálculos ¿De acuerdo? Bien Y esto ha servido Como introducción A lo que son las inferencias Quería hacer una explicación De que es cada tipo De inferencia Y bueno La inferencia general Y a partir de ahora Pues vamos a empezar A hacer una serie de vídeos Con cada una de las inferencias ¿De acuerdo? Empezaremos por filtrado Luego seguiremos Con la predicción Luego con el suavizado Y luego con la explicación Más probable ¿De acuerdo? Como veis Una vez que ya entendamos bien El filtrado Es en la que me voy a detener más ¿Vale? Haré varios vídeos sobre ello Bueno pues Una vez que tengamos el filtrado La demás Pues una vez que se ha entendido Como digo El filtrado Ya se va a entender bastante fácilmente La predicción Una parte es filtrado Otra parte es predicción La aplicación del pasado Es decir El suavizado También tiene mucho que ver Con el filtrado Entonces Una vez que entendamos eso Creo que se va a entender Todo demás Incluso la explicación Más probable También se entiende bastante bien Una vez que hemos entendido Las tres anteriores ¿De acuerdo? Entonces Como digo A partir de ahora Vamos a entrar Uno por uno Explicándolo poco a poco ¿De acuerdo? Y poco más Ya sabéis Si me gusta que participéis Y colaboréis Si os ha gustado el vídeo Le dais a me gusta Que siempre ayuda Y siempre anima Recordaros Suscribiros al canal Estoy publicando varios vídeos Tres vídeos a la semana ¿De acuerdo? Y de esa forma Bueno pues Es más fácil Que os lleguen las alertas De cuando publico un vídeo Y además A mí me ayuda Para hacer ciertas estadísticas Sobre el canal ¿De acuerdo? Y por último Si tenéis cualquier comentario Cualquier duda Cualquier cosa Me lo dejáis en los comentarios Si me equivocan algo También Y os contesto Lo antes posible Y poco más Ya sabéis Como siempre digo Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!